hola cómo están hoy es 5 de octubre cumpleaños de patria así que bueno mire más o menos lo que le hice rapidito le hice esta decoración ya tengo la mesa lista un poco de estos platicos negros solamente procedo que quiero poner dorito que le encanta a mí no me gusta y rufle y aquí es un regalo que ya se lo envolví y la torta se la mande a hacer pero a mí me toca hacer la gelatina y una pizza llegó la torta amé la mande a hacer con esta este es un usuario de italia de verdad la conocí porque busqué en instagram tortas de margaritas ya y bueno tienen bastante seguidores y que tenía buena reputación yo confié en ellos y todo lo demás miren me diría que me la trajeron espectacular y que miren los detalles y que espectacular está todo está bien me encantó me encantó recomendado 100% miren como se ve la decoración me encantó un éxito total no me encantan espero que a Adrián le guste de todas maneras yo voy a grabar su reacción me cambié pero quiero ahora enseñarles las cosas que me llegaron por el Delivery ya les enseñó miren que linda la decoración ajá lo primero que me llegó por el Delivery fue un Dorito yo de esto el Dorito pero él lo ama así que bueno el Dorito comiendo la torta ya se las enseñé el Dorito también y llegó el regalo una bolita de telito porque se libró y le hice una gelatina pero todavía no la he desmoldado les enseño cuando la desmolde miren que lindo se ve todo y ahora me voy a maquillar no crean que me voy a quedar así me voy a maquillar no se si les enseño no no video de maquillaje que sea solo video de maquillaje no se diganme ustedes una nueva maquillaje les enseño ya me maquillé que tal maquillaje es relativamente sencillo no me eche sombra ni nada pero bueno pero bueno y no estamos listos ahora falta que llegue el cumpleaños no pequeño se está llevando no nada que preciosa que preciosa que preciosa bueno esta hora pero bien todo es un regalo todo es un regalo todo es un regalo viste como me quedo la torta roja adrián yo no la hice que molde que molde que molde me molde que ya comimos ay no les enseño la pizza bueno pero déjenme y les enseño pues salieron dos pizzas yo all me 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 yo yo me Who is behind me? They can't touch me now ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Gracias! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños, Adrián! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eh! ¡Pedé un deseo! ¡Pedé un deseo! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Besos! El que me quedó bien malo fue la de latina Miren cuando la desmoldece me partí un poco Pero bueno, está rica que es lo importante ¡Está largo! ¡No! 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 ¡No!